bueno bueno buenísimos días y arrancamos otro día de nutrición bueno vamos a ver vamos a hablar hoy de un tema muy fácil que es ir a hacer la compra todos vamos a hacer la compra pero la compra que hacemos es saludable yo creo que no no siempre es ninguna cosita que bueno entonces vamos a hablar hoy de pautas muy básicas de cómo hacer una compra saludable y hacemos lo mismo de las otras dos veces vamos a compartir pantalla y desaparezco yo y aparece la pantalla a ver si yo me aclaro si compartimos pantalla y aparece la pantalla completa de haber aquí aparece por aquí bueno vamos a ver mirar cómo hacer una compra lo mejor posible y lo más saludable posible porque llenamos la cesta y no pensamos ni lo que va dentro de la cesta vamos a ver qué pasa pues que nos hemos nos hemos habituado nos hemos habituado a comprar más de lo que necesitamos y esto es algo que ocurre en el cien por cien de la casa por qué pues porque está todo ahí está súper cómodo no es como antes que había alguna vez se compraba en un sitio la otra en otro no ahora está todo dentro tú vas a cualquier intermercado gigante y tiene desde una sartén hasta como aparece aquí una guitarra un serrucho y un saco de pienso para los perritos y al piste para el canario y también tiene los tomates la lechuga y el pescado lo tienes todo está ahí está todo no hay ningún tipo de problema porque solamente tienes que girar la mirada y te lo encuentras todo es un lío pero está todo ahí es súper fácil comprar desde lo que necesitamos y de lo que no necesitamos vale y esto a veces puede suponer un problema porque pues porque hombre los supermercados están colocados de forma estratégica para que muchas veces cojamos lo que ellos tienen que cojamos y no lo que decidimos nosotros que tenemos que comprar por eso pensar que hay especialistas que se dedican al tema de patrones de conducta de lo que la gente va buscando de lo que la gente quiere y de bueno de cómo incrementar las ventas es un negocio evidentemente es un negocio de que tener cuidado vale entonces los artículos se colocan de forma estratégica los de primera necesidad los que tú más necesitas eso están a los pies porque porque está colocado así podría gastarse para cogerlos es un lío los más atractivos los más caros están a la altura de los ojos a la mano sobre todo a la altura de adultos pero también de niños las chocolatinas o se que están a la altura de los niños para que sea fácil para que ellos se los cojan artículos básicos se sitúan a los fondos del establecimiento a través de un trazado vale y vamos a ver y lo que bueno y hay que pasar por algunos sitios para llegar a otros mira y esto es la distribución básica de un supermercado mira tú entras y al entrar lo primero que tienes que hacer es recorrerte medio establecimiento para poder llegar a cualquier sitio pero todo está colocado de manera que para tú poder comprar el pescado para poder comprar has tenido que atravesar por otras cosas por otros sitios que a lo mejor tú no querías pasar ahora normalmente las aberturas están por los frescos pero la fruta y demás pero para poder llegar a otros tienes que pasar por sitios que a lo mejor tú no querías y entre medio que te encuentras pues de todo en medio te encuentras de todo de todo lo que está apareciendo aquí vale entonces qué ocurre pues que mira lo primero los precios nunca se redondean porque resulta más atractivo encontrarse delante un cero pero cualquier cosa luego existen diferentes ritmos de música en diferentes pasillos y fijaros a partir de ahora que invitan a moverse con más agilidad o con menos agilidad dependiendo del pasillo que necesite luego además está más alta está más baja la música y también es cierto que hay pasillos que tienen olores diferentes a otros y hace que hayan pasillos que sean más atractivos que otros y que inviten a comprar o a quedarte naciendo el hombre el hombre el ser humano vale igual que los animales nos movemos por el olfato y es súper importante que entendáis de que el olfato nos guía a sitios que nos gustan y a sitios que no nos gustan de hecho los animales tienen unas narices grandes las nutras más pequeñitas pero todos nos movemos por el olfato y nos sentimos atraídos tanto por las personas como por los alimentos por formas y por olfatos vale entonces qué pasa porque ha aumentado de forma drástica de forma bestial tanto en niños como en adultos el sobrepeso y los problemas de diabetes los problemas del azúcar existen dos tipos de diabetes una es la que te viene de nacimiento que es la diabetes tipo 1 que esa te viene y te toca y ya y has nacido con ella y te tienes que aguantar pero luego está la tipo 2 que se puede prevenir la tipo 2 aparece con el paso de los años y por una mala ingesta de alimentos acumulada con el paso de los años y esa se puede prevenir se puede evitar es que me ha salido diabetes con 50 años es que es hereditaria no 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 un momentito la diabetes con 50 años no se hereda se come si tú llevas una mala alimentación durante un montón de años pues evidentemente te sale diabetes con el paso de los años porque tu páncreas que hablamos de él en el capítulo anterior se ha estropeado pero no se ha heredado te lo has comido eso no es lo mismo hay gente que dice no 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 con 50 años no se ha heredado nada te lo has comido te has comido la hipertensión te has comido la diabetes te has comido el sobrepeso es que no no te lo has comido no vale enfadarse te lo has comido vale no vale enfadarse nadie qué ocurre pues que antes la panza la tenía la tele ahora ha pasado al ser humano porque porque todos tenemos que ir súper fácil con el mando dice y no nos queremos ni mover nos hemos vuelto sedentarios hombre claro afortunadamente no todo no todo es malo hay cosas que son muy buenas pero es importante tener una buena información información de todo porque no se trata de lo que se vende las tiendas vale sino de lo que nosotros tenemos que elegir comprar que no es lo mismo vale tú puedes elegir dónde metes la mano para comprar alimentos frescos de primera necesidad o tomar alimentos que son necesarios para ti lo que tú necesitas no lo que hay pues vale hay muchas opciones entonces vamos a hablar un poquito sobre unas claves muy básicas para poder ir a hacer la compra que sea bien lo primero la primera de todas en una lista que necesito comprar para llevar a mi casa una lista de cosas personales de necesidades personales con las que yo tengo que llevar la alimentación vale venga pues entonces que voy a comprar pues esto esto es este lo otro vale luego regla dos esto a lo mejor alguno no no lo sabe pero existen los alimentos están colocados dependiendo del índice o sea existen tablas que se llaman tablas de índice glucémico que todos los alimentos no se absorben de igual manera y no todos tienen la misma cantidad de azúcar y la velocidad con la que se absorbe en el cuerpo si alguien quiere esta diapositiva por supuesto se le hace llegar se le explica pero hay alimentos que son trampas porque os voy a explicar uno de ellos por ejemplo vale la zanahoria es un alimento súper bueno pero súper bueno crudo crudo y lo pone ahí zanahoria pero la zanahoria tiene que estar cruda porque cuando tú la metes dentro de la olla y la gente mete dentro del cocido la zanahoria dentro de la lenteja dentro de los purés pues no pues no la zanahoria cuando tú la cocina sube una cosa que se llama índice glucémico y se disparan los niveles de azúcar de manera que ese azúcar pasa directamente a la sangre y una zanahoria cocida tiene un índice glucémico de 101 que es más o menos una zanahoria cocida es como un don cuando la comes que ocurre porque son malísimos para el cuerpo que hay que hacer pues lo que hay que hacer es no echarle zanahoria a la comida a ellos se la he hecho y no me la como no 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 se la he hecho no le meto la zanahoria dentro a la comida porque el azúcar está en el caldito no 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 y luego me lo como yo y aparece la lorza y sube el azúcar vale y es súper importante es súper importante estamos ahora mismo en una época muy complicada de pandemia estamos en una época muy complicada pero descomplicada de verdad hay que mantener un cuerpo saludable lo más saludable posible hay que intentar desechar todo aquello que tiene un alto índice de azúcar porque el sobrepeso es un problema para esta enfermedad que tenemos circulando por aquí así que muy importante una cosa también súper importante la regla número tres es buscar alimentos que tengan proteínas de buena calidad y carbohidratos de buena calidad hablábamos en los otros capítulos de los carbohidratos hay varios tipos de carbohidratos de lo voy a explicar ahora están los simples que son la pasta la patata el arroz las harinas en general estos alimentos están pensados para producir energía ahora y la que no se gasta ahora se almacena ahora vale luego si no la vas a gastar no la comas no la necesitas puedes tomar un poquito pero no le puedes tomar un plato de espaguetis así gigante no te puedes tomar un plato de paella no 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 porque lo que no te comes se queda contigo porque no lo gastas luego lo más importante que es tomar alimentos que tengan carbohidratos complejos como son los cereales las verduras las frutas todos los cereales tampoco vale pero algunos de ellos y ricas en proteínas para que den energía a nuestros músculos estemos fuertes para que los músculos estén bien definidos y sean los que nos hagan tener una buena energía cada día para luchar en el día a día vale azúcar no 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 azúcar no 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 como los que pequeños eso no toque tú pues así hay que intentar todo lo que son refrescos dulces tumos envasados el nombre que no los cereales del desayuno que no el pan blanco que no estamos integrados que las cosas blancas no se toman y son más malas que malas, porque son carbohidratos complejos pensados para hacer un mogollón de deporte, para producir energía ahora, y si no la vas a gastar, que no la cojas, que no la utilices el azúcar alimenta las células malas del cuerpo, necesitamos 16 gramos de azúcar cada día, pero eso es tan poquito para que el cerebro funcione, pero eso es súper poquito ¿vale? no necesitamos tomar grandes cantidades de azúcar todos los días, que no hombre, que no, que de verdad que no, regla número 4 nunca vayáis a comprar con el estómago vacío fundamental, ¿por qué? porque te comes te comes con la vista todo en el supermercado, de manera que es súper malo, no comprar con la barriga vacía, con el estómago vacío se va con algo dentro se come y se va a comprar o se toma un tente en pie y se va a comprar nunca vayas con el estómago vacío porque llenas el carro el doble el doble de lo que realmente deberías de echar, ¿vale? intenta no improvisar por muy bien que huela y por muy atractivo que sea no improvises demasiado, ¿vale? céntrate céntrate en que hay alimentos muy saludables intenta no abusar de alimentos pre-cocinados y pre-envasados listos para calentar comer, otra cosa es comprar verdura congelada o comprar un pescado congelado o una carne congelada eso sí ¿correcto? eso sí pero lo que no vale es lo meten en microondas y me lo como no, ese tipo de alimentos no se deberían de consumir mucho ¿vale? por supuesto comida basura es intentar no tomar ¿vale? intentar no comprar y luego muy importante todo aquel que pueda o aquel que vea bien se lea la etiqueta ¿por qué? porque tiene que llevar los alimentos tienen que llevar pocos carbohidratos pocos hacer posible ninguno tiene que llevar pocas grasas tiene que llevar más proteína ¿vale? no tenemos mucho tiempo yo os enseñaría a leer etiquetas pero cuando podamos volver otra vez a juntarnos haremos haremos una formación de verdad importante yo os enseñaré a leer etiquetas cada uno con su paquetito que venga como hacíamos antes y leemos las etiquetas ¿vale? pero por ahora no se puede hacer hay muchas hay muchas cosas en la etiqueta que ahora no podemos centrarnos en ella ¿vale? porque si no no tendríamos tiempo sería imposible y luego intentar las cosas alimentos que ponen 10 cuidado con ellas porque no es tan tan 10 ¿vale? tan libre de azúcar cuidado 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 con la sal pero con el sodio la sal donde pones sodio cuidado porque es la sal y como dice aquí la Organización Mundial de la Salud recomienda de 5 a 6 gramos diarios que estamos tomando entre 10 y 12 mucho cuidado porque la sal es malísima para la tensión y para la circulación así que por favor no abusemos de la sal y bueno con esto vamos a terminar porque deben de ser salitas cortitas y nada lo dicho que un placer siempre estar con vosotros y que cualquier duda cualquier pregunta de verdad hacérmela llegar hacérmela saber y vamos tratándola de forma individual porque imagino que habrán personas con cosas puntuales que quieran ayuda seguimos estando aquí seguimos hablando con todos vosotros un besito y que paséis un fantástico día un besito un besito